que la calle muchachos nueva reacción no te he invitado el nico pero lo y el nico pero lo y lo germany que pasó vale perdón junto a agus padilla me gusta vale pero es mateo on the beat y es que tengo un dilema con este tema gente y es que este tema es como que si ya lo hubiera escuchado sabes no sé si el nico ya lo había subido hace mucho tiempo algún preview donde estaría él solo y ahora recientemente se ha metido a agus padilla o alguna mierda así no lo sé pero lo de como que ya escuchado eso hace mucho sabe no sé no sé que dejes un like te vuelvo a repetir que estamos en la meta llegar a los 400 mil suscriptores antes de que acabe el año suscríbete si no lo estás y sígueme en es que parece que haya escuchado vuestro hermano te lo prometo no sé no estoy totalmente fumadísimo cabrón de verdad ponérmelo por los comentarios porfa si nico ha subido en algún momento algún tiktok hace varios meses o algún post a instagram o historia no sé hermano que no haya sido hace una semana o sea obviamente hace una semana si ha subido algo para promocionar el tema que salía hoy pero digo hace meses o algo es muy buena lobo me gusta es que es buena combi eh cantando ahí los dos habrán hecho el amor en algún momento perdón ahora me gusta mucho que canten los dos me gusta mucho esa combi ahí es muy bueno hermano no sé qué es esto perdón aquí tú solo me avisa mami oye me gustaría verte sin ropa en la intimidad dime tú qué dices en un corto matándonos los dos sin piedad que por cierto el último tema que sacó nico antes de este me parece un pedazo de palo y creo que no ha funcionado muy bien verdad o no sé igual el igual estoy fumado pero ahora sí bueno 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 a ver es que nico venía de hacer 33 millones con jere klein de hacer 12 millones con el tema de gloco 6.3 con chamaca 21 millones que está pegado nico y que le está pasando hermano o sea porque nico tiene temas con 40 millones con 20 millones y poco se habla de nico es una cuestión entonces claro el último tiene 1,2 pero también tiene tres semanitas está bastante bien yo creo no no sé creí que tenía menos en verdad quiero saber si tú me harías todas las cositas que tú me decías no sabes las poses que te pondrías menos de una noche te agomías es que si te lo dice así nico hasta yo me pongo a 4 cállate es que te pondrías menos de una noche te agomías yo me trae loca desde hace tiempo cada que te escucho me enamoras tu acento a ti te huele más pero también violento no me mires así que no pido me envuelvo así que no pido me envuelvo hablemos claro y como son las cosas el cola te lo reparo y no con rosas sé que te gusta que te ya les caes que te la haga rápido y te desensue Ahora realmente es como un carro, ¿no? Esto, no carro, pero hay mucho amor de por medio de esas vainas, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¡Vale, buena marcha! Ahora realmente me interesa. Se siente más segura en senda guaya Y rompe corazones por naturaleza Yo que ando buscando un macho de buena facha Muy bueno, Mateo, muy buen beat, Verdi Muy buen beat, eh Muy bueno, cabrón Dime si te has puesto para esta muchacha Matemos la gana Eso sí, a Mateo le gustan mucho los violines, ¿verdad? Le voy a meter un violín por el culo, a ver si le gusta tanto ¿Eh? Mateo Mucho viol, mucho violo, ¿no? Mucho Creo que viene otra vez esa parte Nico medio raro, ¿verdad? Ahí cuando canta agua Es como Que incluso quiere cantar la parte de agua espadilla, ¿verdad? En el video Y los germani, ¿qué pasó? Dímelo Nico, dímelo Nico Este Nico, pero lo... Ya lo sé Ya lo acaba de decir, Agus No hace falta tampoco... No sé Ya tú sabes, mamacita 400.000 suscriptores Sígueme en Instagram En la versión de nosotros nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.